Hola a todos, bienvenidos al Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. Este 19 de agosto se realizó el Torneo Nacional de Carcassón, organizado por Juegos Ponte Mosca y de Viraméricas. El evento se realizó en la Ludoteca Miraflorina, un nuevo espacio de juegos en el turístico distrito de Miraflores. El torneo se inició al mediodía y se extendió hasta la noche, para finalmente tener un ganador, el cual viajará a Alemania para competir con los ganadores de otros países. ¡Un éxito! Conversamos con Diego Sotomayor de Juegos Ponte Mosca y nos dio más detalles del evento, así como las novedades hasta fin de año. Atentos que también nos cuenta lo que se viene por su quinto aniversario. Aquí la nota. El torneo de hoy es el primer torneo nacional de Carcassón que jugamos aquí en Perú. Un afortunado ganador, el día de hoy se nos va a Alemania. Se va a la Feria Mundial de Juegos de Mesa, la Feria Essen, donde se lleva a cabo el Mundial de Carcassón. Así que vamos a conocer a nuestro campeón el día de hoy. Tenemos 25 jugadores, varios de ellos, 10, por lo menos son clasificados de tiendas. Hubo un circuito de torneos. El nacional es un torneo abierto, pero hubo un circuito de torneos como para ir calentando. Y tenemos 10 de esos campeones que están aquí y gente que también ha venido a demostrar que sabe construir ciudades y caminos el día de hoy. Tenemos más de 40 juegos de mesa en premio, cortesía de Debir y un par de regalitos extra. Aparte estamos aquí en la Biblioteca Milalferina. El día de hoy estamos jugando, haciendo demostración de juegos de mesa de Debir. Todos los que vengan a jugar el día de hoy participan de un sorteo de 8 juegos de mesa, también cortesía de Debir. Así que simplemente por jugar puede ganar premios. Con el nacional nosotros empezamos nuestro rumbo a la celebración de nuestro quinto aniversario. Ponte Moja cumple 5 años en septiembre, slash octubre de este año. Los eventos van a empezar en octubre. Y bueno, queremos hacerlo a lo grande. Ya son 5 años con este proyecto, son 5 años yendo a jugar al lugar, son 5 años difundiendo el hobby. Tenemos un nuevo logo, no sé si han visto los nuevos polos. Estamos un poco realizando también la marca. Y queremos hacer varias cosas. Aún no hemos anunciado nada, así que me disculpe Limón Lúdico, que no le puedo dar premicias todavía. Pero queremos hacer más de un evento. Siempre hacemos nuestro evento en la tienda, en casa, donde hacemos sorteos de juegos, hacemos las subastas que ha pegado bastante con la gente. Eso se mantiene, pero queremos hacer un par de eventos extra, un par de eventos fuera de casa para seguir difundiendo. Son 5 años jugando, son 5 años conociendo gente. Queremos centrarnos mucho en la gente en este quinto aniversario. Y son 5 años en los que hemos también descubierto que los juegos de mesa nos han abierto muchas puertas. Así que queremos hacer como un pequeño tour nostálgico de todos los lugares a los que hemos ido. Así que estén atentos a nuestro Facebook. Vamos a ir anunciando varias cosas. Y octubre va a ser un mes bastante cargado de ventas para nosotros. Y eso es todo. No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo en las redes sociales. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Gracias y chau.